Hoy día me siento feliz, feliz de poder tener cinco hermosos recolectores para nuestro cantón, para el bienestar. Quiero agradecerles también a los señores concejales que aprobaron para que estos recolectores hoy estén en nuestro cantón. Y los que no aprobaron, también les brindamos un aplauso. Aquí estamos siempre trabajando conjuntamente. Siempre digo que hay que remar para un lado, no para los dos, porque si no el barco se hunde. Y nosotros estamos remando hacia un futuro para sacar adelante este cantón. Un municipio con un parque automotor totalmente caído, y es que en el año 2019 contábamos con 19 vehículos recolectores para realizar el servicio de recolección de la basura. Y en el 2023 nos encontramos con dos vehículos recolectores y las bolquetas de la Dirección de Obras Públicas para poder dotar del servicio de recolección de la basura. Como ustedes pueden observar, estas nuevas unidades tienen una capacidad de recolección de almacenamiento diario de alrededor de entre 8 a 12 toneladas de basura. Con una capacidad de recolección de alrededor de 25 a 30 kilómetros diarios de basura. Cumpliendo con todas las normas técnicas que establece la normativa, valga la redundancia de la palabra. Y también preservando la seguridad y salud de nuestros funcionarios, como son los dignatarios de los funcionarios que realizan el servicio de recolección de la basura. Tanto como los conductores, como los auxiliares. Para nosotros los que estamos auxiliares de recolección es grato, nos sentimos emocionados, nos sentimos alegres, contentos porque tenemos ahora sí algo digno que nos va a representar y que vamos a con eso, vamos a estar bien, vamos a estar cuidados. Gracias a usted, a su función, a lo que usted está haciendo en beneficio de nosotros, los obreros. Es un honor para nosotros en estos momentos que usted no tome en cuenta para este arduo trabajo, pues hemos venido sufriendo en lo que es volqueta, nos hemos dañado con vidrios, con tantas cosas. Pero siempre lo hemos hecho con el amor hacia usted, hacia nuestro pueblo, con tal de dejarlo limpio siempre. Gracias.